Es para mí un día diferente hoy y quiero contarles esta inauguración en dos planos. Un plano inicial que tiene que ver con las transformaciones que veníamos haciendo nosotros a nivel departamental y que lleva a San Luis a tener más servicio. ¿Por qué más servicio? Porque tenemos que acercar los servicios a la gente. En ese acercar los servicios a la gente, hoy San Luis tiene, y obviamente hace mucho tiempo, porque fue lo primero que nosotros queríamos conseguir, esto es un cierre de alguna manera, ecografías cada 15 días. ¿Qué permite que un usuario en San Luis tenga ecografías cada 15 días? Que no se tiene que desplazar, que no tiene que salir y dejar de trabajar, que no tiene que dejar a sus hijos con un cuidador, que no tenemos que pagar un traslado que hoy por hoy lo hacemos acá en la propia policlínica. Así que los jueves cada 15 días acá tenemos ecografía. Eso es un dato de hace ya tiempo, pero no por esa costumbre está bueno remarcarlo hoy, celebrarlo hoy también. Mucho se habla de salud mental. Esta policlínica en nuestra administración tiene psicología, ahora tenemos psicología. Si hay un paciente que necesita psiquiatra adultos, también a través de lo que es la incorporación en el Parque del Plata Sur, también accede al psiquiatra adulto. Incorporaciones de esta administración. También hoy, y lo celebramos junto a lo que es la obra, acá a mi izquierda está el nuevo consultorio odontológico. Dos turnos de ocho horas semanales que van a estar iniciando luego de este inicio de la obra. También se logró acá triplicar lo que es las extracciones. Algo que también se generó en todo el departamento. Lo mismo ocurrió con la mejora y la estandarización, dando los recursos necesarios para hacer las visitas domiciliarias. Algo tan necesario y que hemos optimizado en todo el departamento con los médicos de familia. También esta policlínica tenía un tema que lo estábamos viendo siempre que venían los policlínicos móviles. La atención en pediatría era absolutamente desbordante en ese momento y se incorporó un pediatra que hoy funciona ya, por suerte también, hace mucho tiempo. Es decir, que esa primera etapa, que junto al equipo de la RAP Canelones, a quien agradezco, se logró, ya es una realidad hace mucho tiempo y es obviamente para el disfrute de todos los usuarios y el objetivo cumplido en ese sentido. Esta segunda etapa, que para nosotros es un cierre, que permítanme hacer memoria y seguramente muchos de ustedes se acuerdan, porque hemos estado mucho acá buscando alternativas, se remonta hace más de tres años. Miren si costó San Luis. La verdad que en ese sentido la palabra que yo siento hoy es alivio. Alivio porque cumplimos, alivio porque se logró y alivio porque todo ese trabajo valió la pena. Quiero, de alguna manera, comentarles que este logro costó tanto que la propia presidencia de ASE estuvo trabajando acá. Tanto que a veces se habla de una cosa que no es tan buena. Bueno, en este caso, la propia presidencia estuvo interviniendo para que esto fuera realidad. Estuvo liderando este proyecto. Quiero saludar acá a Estefanía Tartaglia, que está con nosotros. ¿Dónde está Estefanía? Por allá. Que estuvo liderando un poco esta segunda etapa y esta consolidación de lo que es San Luis en obras. Entonces, bueno, celebrar todo eso, celebrar estos logros y bueno, San Luis es una realidad. En especial a los usuarios. A los usuarios que nos están acompañando en este día porque ellos también han sido parte esencial en la lucha para la mejora de los servicios de salud en San Luis. Agradecer a los legisladores presentes, al senador Amir Nifuri, al diputado Amigo, que está por allí también, por su presencia como representantes de la comunidad y del pueblo en estos avances y logros de ACE. Yo quiero destacar ya Carlitos, perdón, le digo Carlitos, el doctor Ortega, Carlos Ortega, ya nos dijo y nos comentó acerca de las mejoras, ¿verdad? Pero hacer hincapié en eso. Nosotros nos encontramos en su momento en una situación complicada en San Luis. Una policlínica de ACE chica con problemas de accesibilidad, con problemas en invierno los usuarios tenían que muchas veces esperar a la intemperie para ser atendidos por nuestros profesionales o para poder retirar los medicamentos. Los funcionarios no estaban cómodos, no trabajaban bien. Entonces, el logro de esta policlínica es un día para nosotros, como bien decía Carlos, de alivio y de felicidad. Y yo quiero destacar que no fue fácil. Un trabajo arduo que implicó el trabajo en conjunto de la RAP Canelones, a la cual felicito por el trabajo que estamos viendo hoy porque fue un trabajo que le dio que la RAP se comprometió y trabajó fuertemente, a la Dirección de Arquitectura de ACE que como siempre ha estado al firme, al pie del cañón y a la altura. Y quiero destacar como bien decía Carlos el trabajo de presidencia de ACE. Yo estoy hoy como presidente pero estoy hace 15 o 20 días pero esto viene de mucho más atrás. Y por eso la invitación especial que le hicimos al doctor Leonardo Cipriani para que estuviera hoy porque fue un promotor y un trabajador incansable para que pudiéramos tener esto que estamos inaugurando. Leonardo, no llegaste por poco a cortar la cinta. Y cuando hablo de vos hablo de tu equipo Estefanía Tartaglia que horas de sueño le quitó San Luis. Yo este, ya lo decía, lo decía Carlitos, tenemos odontólogo, tenemos sillón odontológico nuevo, tenemos mayor amplitud en la sala de espera, tenemos una farmacia acorde con ventanilla, hablaba con los funcionarios recién cuando los estuve saludando, no tenían ventanilla en la anterior policlínica. Es decir que mejorar los servicios de salud ha sido una política constante de este directorio y lo hemos intentado hacer y lo vamos a seguir trabajando. Esta administración comenzó en marzo del 2020 con ese objetivo que nos falta muchísimo porque la salud es dinámica, siempre van a haber cosas nuevas, siempre van a haber cosas para mejorar. Pero yo agradecerles y quiero agradecer especialmente que lo dejé para el final por eso a los funcionarios de la propia policlínica porque sé que no estaban bien en el lugar anterior y que hoy van a tener la oportunidad de trabajar en un ambiente laboral mucho mejor. Van a tener además un facilitador que se va a incorporar al equipo porque nosotros hemos tenido esa experiencia en varios lugares del país y ha dado rédito y mucho rédito para los usuarios. Es un nexo entre el usuario y el equipo que está trabajando en la policlínica. Así que bueno, van a tener va a haber un responsable Ruiz que está por acá allí está Ruiz así que bueno bienvenido al equipo y bueno trabajar y seguir trabajando Canelones hoy podría enumerar un montón de cosas que se han hecho en el departamento el CTI público la red de SAME que ya están cubriendo todo el departamento tenemos además acá tenemos cerca la de Parque del Plata se está viendo la posibilidad y se está trabajando para acá para San Luis una base de SAME 105 pero eso es un proyecto y como proyecto me comprometo en el proyecto pero lo estamos trabajando es decir que bueno hay mil cosas que se han hecho vamos a seguir trabajando y bueno ahora a cortar la cinta agradecerles la presencia y estamos estamos a la orden de los usuarios a la orden de los funcionarios para seguir trabajando y seguir mejorando los servicios de salud en Canelones y en el país de los servicios de salud y en el país